El prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, y la vice-prefecta Mónica Becerra mantuvieron una reunión con representantes de las juntas parroquiales, donde se acordó la ejecución de obras prioritarias. Los siete presidentes de las juntas parroquiales del Guayas expusieron las inquietudes de sus respectivas poblaciones y realizaron pedidos de obras al prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, y a la vice-presidenta Mónica Becerra durante la reunión de trabajo que mantuvieron en la sala de sesiones del gobierno provincial. Muchos temas muy importantes que me voy un poco muy contento porque se ha podido dialogar y hemos llegado a un entendimiento con el prefecto y todos los compañeros consejeros. El prefecto se ha dicho una gran verdad. El tema de la prefectura, como usted conoce, hay mucha demanda de pedidos, pero en el cual hemos llegado a acuerdos de que por lo pronto se nos dé lo más prioritario, las obras que en este momento necesitamos, y bueno, ya acordamos en que lo que tiene que ver con vías, caminos ya de mayor gasto, se lo haga en los posteriores que serían en el año 2015. El prefecto ha sido claro, hemos llegado a acuerdos donde se va a tomar en cuenta la participación, más que todo, del representante local de las parroquiales, como es el presidente. Le hemos dejado unos pedidos al señor perfecto, donde en un punto se incluye que se coordine conjuntamente con todos los presidentes de las juntas parroquiales de la provincia del Guaya, para así trabajar en armonía y que se dé un resultado, no por el bien de otra parroquia, sino que por el bien de toda la provincia del Guaya. Durante el encuentro se analizaron los diversos requerimientos de las diversas poblaciones rurales guayacenses, y se coordinó la ejecución conjunta de obras prioritarias especialmente de vialidad. Nathalie Orellana, CN+.